Del otro lado de la línea, alguien que viene peleándola desde hace tantísimos años, Chicho Suero. ¿Cómo estás, Chicho? Buen día. ¿Cómo le va, don? Todo tranquilo. Don Jorge. Ah, se escucha de nuevo cuando habla, ¿vió? ¿Qué? ¿Se escucha de nuevo cuando habla o no? ¿Tiene un delay? Sí, sí, sí. Hay como una cosa mía rebotada, sí. Bueno, entonces se lo aleja un poquito de la oreja, que igual va a escuchar, y entonces no se pierde tanto al hablar. A ver, haga la prueba. Dígame buenos días y vea si con esa técnica sirve. A ver, ahí. Ajá, ¿vió? Ahí está un poco mejor. Ahí está un poco mejor. Querido Chicho, como primera medida, gracias por atendernos. Bueno, estamos llamándote primero que nada, y después hablamos de lo que vos quieras, porque hemos recibido esto de la educación superior en debate, ¿no? Políticas educativas inclusivas en nivel superior. Hay todo un laburo, evidentemente, detrás de esto, que va a estar presentándose mañana, ¿no? Sí, mañana de la mañana en el Instituto de Formación Docente. Esto es en el marco de un trabajo de extensión que estamos haciendo desde el Instituto, que tiene como finalidad llegar en noviembre a un congreso sobre políticas educativas en nivel superior, que esto quiere decir lo que es básicamente centrado en la formación docente, ¿no? Y cuál es el estado de situación actual, y bueno, un poco lo interesante de ese congreso. Primero que es gratuito, tiene puntaje para los docentes que concurran, y segundo que vienen seis personas del ámbito académico de Buenos Aires, bastante importante para lo que es las políticas educativas, ¿no? Básicamente. Lo primero que se me ocurre cuando veo esto es que en los últimos casi cuatro años, imagino, no lo sé, por eso estoy hablando con vos, lo que tiene que ver con políticas educativas inclusivas ha empezado a decaer en forma estrepitosa, ¿no? Sí, básicamente, bueno, es lo que vamos a trabajar, no solamente por una crisis que obviamente nosotros entendemos por políticas educativas inclusivas, sobre todo a nivel superior, no solamente a la inclusión de una persona con discapacidad, que es un terreno quizás novedoso en lo que se entiende por políticas inclusivas educativas, porque es un terreno que se ha ganado en los últimos, básicamente en los últimos seis, siete años, el ingreso cada vez más mayor y masivo de personas con discapacidad, tanto en las universidades como en los institutos de formación docente, pero también las políticas inclusivas que hacen a la equiparación de oportunidades, a la igualdad de oportunidades, de personas que por ahí no están en las mismas condiciones, ni económicas, ni acceso a la cultura, que por ahí está un joven de clase media, ¿no? En ese sentido, se había hecho mucho avance en el gobierno anterior, con cosas muy concretas, por ejemplo, el conectar igualdad, todo el laburo de contenidos que se estaba haciendo, por ejemplo, de Canal Encuentro, todas políticas que, todo lo que se venía haciendo también de armado de políticas de software y hardware, básicamente de software para el acceso de personas con discapacidad, todo eso se quedó en stand-by, en algunos casos se cerraron en estos últimos cuatro años, por lo cual la situación de inclusión se agravó, digamos, se suma a la situación de las personas que están en situación de pobreza, que ingresan en el sistema superior, la situación de las personas con discapacidad, que además también están en situación de pobreza, muchos de ellos. Yo creo que, digamos, cuando no se aborda de forma integral, y se empieza a dejar de lado como se hizo, lo que tiene que ver con la educación básica, formal, para las personas que no tienen discapacidad, por eso lo preguntaba, ¿no? Imagino que mucho peor va a ser todo lo que tenga que ver con la plata, básicamente, para lo que hace falta para trabajar en la formación, inclusive, de las personas que tienen que trabajar con personas discapacitadas. Así que, por eso era la pregunta, ¿no, Chicho? Bueno, ¿y quiénes participan en este caso, de este evento? No, es abierto a toda la comunidad, la charla la vamos a dar Marisa Daita, que es profesora del Instituto de Formación Docente, Claudio Bio, que es profesor de la Universidad Nacional de Comahue, y yo. Y es abierto a que a cualquiera, es gratis también, obviamente, así que cualquiera que quiera concurrir, está abierto para esto, ¿no? Ajá. Bien. Eso por un lado. Y por el otro lado, cómo sigue todo en, ya sabemos, ¿no? Estamos hablando de tu labor, cómo sigue todo ahora, cuando la palabra del pueblo barilochense dictaminó lo que dictaminó en la última elección, porque hace un mes atrás o algo así, un poco más, estuvimos charlando y teníamos, o por lo menos yo tenía, otra expectativa y otra visión de lo que iba a pasar con la elección, ¿no? ¿Cómo lo estás viviendo vos y qué opinión tenés? Bueno, yo te puedo dar una precisión más de lo personal. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una expectativa también de triunfo, que no se cristalizó, lamentablemente. Creemos que llegamos al acto eleccionario quizás desde muchos aspectos, también con muy pocos recursos. Realmente hicimos una campaña muy austera, con pocos recursos económicos, muy a la militancia de a pie, quizás con no tanto apoyo de referentes históricos, básicamente del peronismo, y esa es una opinión personal. Ajá. Pero tampoco quizás no llegamos del todo a la gente, al electorado, a que esas propuestas que nosotros venimos desarrollando, como básicamente el eje de cultura, que nos parece que es un eje que tiene que trascender una secretaría, que tiene que ser entendida la cultura como un aspecto que involucra a todas las áreas municipales, y donde el diseño de cada una de ellas tiene que tener una fuerte impronta cultural en función de respetar las identidades que tiene Bailoche. Entonces, cuando se aprueba o no se aprueba una obra como Capitalinas, no se aprueba o se aprueba de acuerdo a si le quiero dar o no le quiero dar entidad a la impronta cultural que Bailoche ha querido ir forjando a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Porque yo tengo esa... En eso, creemos que, bueno, tendremos que esperar cuatro años más, o seguir trabajando, o... No es un proyecto que se termine acá, indudablemente. Yo digo, este... A mí me llamó mucho la atención que puede estar pasándonos que nadie le viene dando bolilla a la cultura, y veo que desde la ciudadanía mucho tampoco importa. Esto es algo muy extraño, ¿no? O no, o no es extraño, porque como no soy sociólogo no puedo tener una lectura un poquito más atinada de qué es lo que quiere la sociedad. Pero la verdad, la verdad, me impresionó muchísimo que nadie pusiera en discusión, bueno, salvo algunos, por eso lo estoy hablando con vos, alguien como vos, que nadie pusiese en discusión profunda el problema de la cultura que quedó relegada a un tercer plano en la ciudad, ¿no? Sí, yo creo que... Ahí un poco diciendo con vos, yo creo que la gente sí lo tiene en cuenta la cuestión cultural. Lo que no tiene es... No se une el desarrollo que cada uno de nosotros generamos desde lo artístico y cultural con la necesidad de que eso sea sintetizado en una propuesta política. Sí, sí. Entonces las acciones que todo... Porque de hecho convivimos con millones de vecinos que la necesidad de hacer actividades artísticas es una necesidad permanente, ¿no? Desde la persona que toca un instrumento y hace folklor, los bailarines, hay un montón de expresiones artísticas en bailoches muy profusas, muy buenas algunas. Sí. Pero no se termina de unir que eso requiera además una política pública. ¿Entiendes? Sí, por eso entonces... Lo que falta es esa unión. Está bien, tenés razón. Y en eso los que estamos carentes de dar esa respuesta somos los que estamos laburando en política desde el punto de vista cultural, ¿no? Correcto. Sí, tenés razón. Debo reconocer que sí, que el análisis es ese que haces vos, el que dije yo. Pero bueno... Lo mismo pasa con el deporte. Tanto... Ahí ya... Viste, a mí me dicen ojota, no sirvo para ningún deporte y no tengo conexiones tampoco. Entonces no podría abrir la boca. En lo de cultura sí. Y me siento... Y siento que tengo autoridad para hacerlo, pero en el deporte no lo sabía, mirá. Sí, sí, qué sé yo. O sea, el deporte quizás tiene algunas cuestiones... O sea, lo que... ¿En qué se sintetiza la actividad deportiva y cultural en Mariloche? Lo cultural en la llave y lo deportivo en los gimnasios municipales. Y no hay más. Y por fuera de eso hay muchísimo más. Está bien. Este, que no está contenido. La llave, si tenemos en cuenta que es un lugar que atiende a 1.500 pibes de Mariloche, que es un montón. Sí. Este, pero una población de más de 100.000 habitantes es nada. Claro, claro que sí. O sea, hay que tener relevancia cuando ponemos números absolutos, porque decimos son 1.500 pibes. Pero no tiene ningún tipo de relevancia cuando esos números absolutos los ponemos en contraposición con la cantidad de población que somos. Está bien. Lo que pasa con los gimnasios municipales. Sí, sí, sí. Estamos hablando con Chicho Suero. Arrancamos hablando de políticas educativas, inclusive de nivel superior. Pero yo me salía de la vaina por preguntarte porque normalmente no nos cruzamos por ahí. Capaz que era para un café, pero si lo charlamos al aire, más lindo todavía. Chicho, perdón, te robé demasiado tiempo. Sé que estás con un montón de papeleos resolviendo ahí. Sí, volvamos al origen de la charla para reiterar entonces esto que va a estar sucediendo antes de despedirte. Bien, sí. Mañana entonces en el Instituto de Formación Docente, a las 10 de la mañana, entre 10 y 12, vamos a trabajar entonces sobre las políticas inclusivas en el nivel superior, tanto en la universidad como en los institutos de formación docente, viendo desde una mirada bien amplia, desde lo simbólico y lo concreto, qué es lo que, en qué situación estamos. O sea, muchas veces desde la infraestructura estamos en déficit hasta las posibilidades de tener, contar con equipos técnicos que se puedan trabajar en tema, ¿no? Entonces, debido a que, por suerte, las personas con discapacidad están marcando una tendencia de que es un tema que hay que abordarlo, porque están llegando al nivel superior, es momento de que nosotros pongamos también un poco la cabeza ahí a pensar y quizás con un próximo gobierno nacional esto se pueda llegar a empezar a cristalizar en algún tipo de política concreta, ¿no? Chicho, muchas gracias por este ratazo para Milenium Patagonia y para la 90.1, estamos en duplex, las dos radios de Dinahuapi, 91 FM Dinahuapi y 1075 Milenium Patagonia. El estudio lo mudamos al barrio El Cóndor, así que te vamos a estar esperando por acá cualquier mañana de estas. Dale, dale, dale. Listo, Jorge. Abrazo. Abrazo grande. Ahí estaba entonces Luis Chicho Suero, él en realidad es el responsable de CREARTE, el Centro de Formación Educativa para Personas con Discapacidad, y junto con entonces otros dos profesionales, Marisa Daita, Claudio Bio, uno es del Instituto de Formación Docente Continua, Marisa Daita y Claudio Bio de la Universidad del Comahue, van a estar dando entonces esta charla. mañana a las 10 de la mañana en el Instituto.